Esos supergachitos nos interpondrán entre mi queso y yo. ¡Queso! Un ratón siempre quiere más y más quesito de comer. Y si lo quieres saborear, no lo disimula. Tienes que comprender. ¡Cuidado! Si eres mi favorito queso chadaro amarillo, es imposible para mí decidir. El camembert o el holandés. Por eso el queso es para mí. ¡Queso! La rata hay que atrapar. ¡Queso! O el queso nos convertirá. No, 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 no. Tranquila. El queso me asusta y no lo puedo evitar. Supergatitos, vamos en equipo a luchar. Pues, ¿saben lo que tengo? ¡Queso! ¡Queso! ¡Ay, no! ¡Queso! 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 Gracias.